Hola Vaqueros, mi nombre es James, les mando un besote y no se olviden de dejar su poderoso like o su compa en PUBG les meterá su puñetazo ¡Ah! ¡Dala verga, wey! ¡Oh! ¡No mate, wey! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡No, no, no! ¡Qué chingón! Ah, tengo una mira de cuánto, ¿la quieres? Ahí están. ¡Muque vienen, güey! ¡Míralo, míralo! ¡Capuchele ahí atrás, güey! ¡Woohoo! ¡Get right on, y direct me on this guy! ¡Uuuuuuu! ¡A la verga! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero, yo quiero, güey! ¡La verga! ¡Yo quiero, güey! ¡No, sí, sí, sí! ¡Uuuuuuu! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Trás de la piedra, atrás de la piedra, güey! ¡Trás de la piedra! ¡A la verga! ¡No! ¡A la madre, güey! ¡Dale! ¡Está bien, está bien, hay que aprovechar, hay que aprovechar! ¡Uuuuuuu! ¡Te pegué, te pegué! ¡No ni de más! ¡Muerto, la verga! Dios, se giró, ¿qué? ¡Te pegué! ¡Uuuuuuu! ¡Ya, ¡gálenos! ¡Chewa! ¡Gracias!